Bienvenidos al video introducción para el tema de grupos pequeños de esta semana. Durante muchos años ha abundado el punto de vista de que las relaciones sexuales son algo malo o poco agradable delante de Dios. Pero nos preguntamos, ¿será esto cierto? Y la respuesta a este interrogante la encontramos allí en la que debiera ser la fuente de todas nuestras respuestas, que es la Biblia. Y específicamente allí en el libro de Cantares. Algo muy interesante de este libro es que al utilizar una combinación de imágenes sensuales con temas espirituales, nos da a entender que el sexo no es algo que Dios omite o repudia, sino que es algo importante delante de sus ojos y además es sagrado para él. Y si tal vez crees que esto no es tan así como estamos diciendo, reflexiona en lo siguiente que dice el tema de esta semana. Si Dios es el creador de la humanidad, ¿por qué motivo la sexualidad humana estaría fuera de su propósito? O sea, si fue Dios quien creó al ser humano, ¿por qué motivo él no estaría de acuerdo con la atracción sexual y la sexualidad que él mismo puso en las personas? Y como habíamos mencionado, el libro de Cantares aclara bastante este tema. Y allí en el capítulo 8 y en el versículo 6, en la última parte del versículo, hablando acerca del amor, dice así. Sus brasas, brasas de fuego. Fuerte llama o potente llama como también dicen otras versiones. Ahora bien, allí en donde dice fuerte llama, la palabra original podría traducirse más bien como llama divina o incluso como llama de Jehová. Y esto nos enseña la gran verdad de que el amor y las relaciones sexuales, obviamente dentro del matrimonio, son originadas por el fuego de Dios. Es decir, que es Dios mismo quien enciende esto en el corazón del ser humano. Y algo muy interesante dentro de este contexto es que así como el fuego mal utilizado nos puede causar daño, así también el sexo mal utilizado nos puede quemar e incluso destruir. Así que querido amigo y joven, deja que la llama de amor e intimidad que en ti nazca, sea la llama que Dios encienda en tu vida y no la llama que tú enciendas antes de tiempo. Y bueno queridos amigos, al igual que todas las semanas tenemos nuestras tres preguntas para que dialogues con tu grupo pequeño. Que de paso también están allí en tu guía de estudio de la Biblia. La pregunta número uno dice, para ti, ¿es normal escuchar que el sexo es santo? ¿Qué impacto tiene eso en tu vida? La número dos dice, ¿ya leíste el libro de Cantares alguna vez? ¿Qué te pareció? Y la pregunta número tres dice, si el sexo es santo, ¿estás de acuerdo en que pervertirlo puede ser la principal estrategia del diablo para deshonrar a Dios? ¿Cómo ha sucedido eso en nuestros días? Y bueno queridos amigos, nos despedimos igual que todas las semanas, esperando que este video sea de bendición para tu vida y para los que te rodean. Y también te recordamos que puedas seguir estudiando tu lección y tu Biblia cada día. ¡Nos vemos!